El gobierno democrático bolivariano de Venezuela, el gobierno argentino envió una delegación, una delegación chica pero consistente, y tuvimos el honor como carta abierta que yo haya podido participar de esa delegación. Y la verdad que fue una experiencia tremenda, extraordinaria, muy conmovedora, de un enorme aprendizaje, para tratar de pensar más intensa y profundamente lo que nos está sucediendo, el camino recorrido, las experiencias construidas, los desafíos, los riesgos, los peligros. Les cuento un par de pinceladas, me parece que las pinceladas siempre son visitar. Horacio hablaba el sábado anterior de los mitos, las leyendas y de la compleja trama de construcción de esos mitos y de esas leyendas. Venezuela es un laboratorio extraordinario donde se han construido parte de las grandes tramas de la experiencia latinoamericana a través de una figura inusual, original, única, en muchos aspectos, que fue Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, entre otras cosas, fue un gran constructor de mitos, un gran constructor de leyendas, un hombre que supo unir las tradiciones populares más arraigadas, el lenguaje de la calle, del pueblo, con la gran tradición literaria, política y hasta filosófica latinoamericana, y si ustedes me apuran, universal. Podía juntar en un mismo discurso un poema perdido en la memoria popular con un fragmento de Nietzsche, o seguir con Martí y terminar con Cortázar. Eso creo que ha sido algo tremendo y extraordinario. Pero estábamos en la avenida de los próceres, creo que se llama, donde se hizo el desfile cívico-militar, un desfile impresionante, con una multitud a los costados, y cuando comienza el desfile vienen tres tanques. Tres tanques que se detienen frente al palco, donde estaba el presidente Maduro, estaba Evo Morales, estaba Raúl Castro, estaba Amado Boudou como vicepresidente de la Argentina y quien encabezó la delegación, otros presidentes y mucha gente, y el pueblo del otro lado y al costado, y en los tanques en los que estaba en el medio de la formación, un hombre vestido de combate, negro, no deja de llamar la atención, un general negro con la ametralladora en la mano, le pide permiso al presidente Maduro para iniciar el desfile. El presidente Maduro le responde que sí, y durante 15 o 20 minutos, este general, nacido de las entrañas del pueblo venezolano, hizo una arenga política sobre la historia de Venezuela, sobre la figura de Chávez, sobre la responsabilidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas venezolanas con el proceso de transformación y con el pueblo venezolano que estaba justamente desfilando, porque era un desfile cívico-militar, junto con un ejército tremendo en su envergadura, que la verdad yo pensaba que estaba viendo una escena inédita, impensable, una ficción, se juntaba todo y después, hablando con algunos militares en Venezuela, me comentaron algo que yo no conocía y que recién comenté, hablando con algunos compañeros tampoco, que Hugo Chávez pudo con bastante esfuerzo, le costó bastante, implementar una reforma dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas, que tiene como principal resultado que ya no existen los suboficiales en las Fuerzas Armadas venezolanas. Son todos oficiales, desde que se entra a la formación, se atraviesan las universidades donde se forman técnicamente y van recorriendo el camino de su experiencia militar, van teniendo los grados que llevan a que se pueda llegar a ser coronel, general, almirante, brigadier, habiendo salido del pobrerío más profundo de Venezuela. Esto es algo extraordinario porque ha roto una estructura de clase, una estructura de jerarquía, de un modo tal, como no existe ningún ejército del mundo. Esto es algo extremadamente simbólico, la visión en ese sentido de Hugo Chávez, de comprender que un proceso democrático como el de Venezuela, complicado, con problemas, con gravísimos problemas, que por supuesto Chávez también veía y que Maduro también ve, pero que se ha constituido en un núcleo decisivo de todo este tiempo latinoamericano, necesitaba no solo un apoyo genérico de las Fuerzas Armadas, sino que tenía que transformar profundamente las Fuerzas Armadas para que estuviesen allí como núcleo de ese momento central de la disputa que se da bajo la forma democrática. Este es un punto también y otra escena que a mí directamente me dejó helado porque nunca lo hubiera podido imaginar en la Argentina. Iban desfilando las distintas fuerzas militares, las misiones, conmovedor ver a las miles y miles y miles de personas, de venezolanos y venezolanas que integran las misiones desfilando, pero en un momento determinado viene la brigada antidisturbio. La brigada antidisturbio, los cosacos de la federal, imaginémonos nosotros, uniformados de combate con los lanzalacrimógenos y la ovación tremenda del pobrerío venezolano que estaba allí, fueron los más aplaudidos y victoriados porque son los que están poniendo el cuerpo contra los grupos paramilitares, fascistoides que hoy están tratando de debilitar a la Comunidad. Es algo que ustedes tienen, loco, difícil de imaginar, no estamos imaginando ni por asomo una transferencia de experiencias como la venezolana en el plano militar a la Argentina porque los orígenes de clase, sabemos que la historia del ejército venezolano ha sido muy diferente, obviamente, a la historia del ejército argentino y de la mayoría de los ejércitos sudamericanos. Su matriz, sus orígenes populares, la propia figura de Chávez que no nació de una probeta sino del tumulto de una historia muy compleja de Venezuela y de las estructuras militares de Venezuela. La visión, la profundidad de esos cambios, el entramado, el vínculo que se ha dado entre los sectores populares. Porque es cierto, Venezuela, y se lo percibe en las calles, está absolutamente partida. La Argentina en realidad es una sociedad de la diversidad, de la multiplicidad, de la transversalidad social, si es que la queremos comparar en este momento con lo que sucede en Venezuela. Masivamente, masivamente, los sectores populares son chavistas. Por supuesto, que también tienen conciencia de algo que recién se decía, que es el trabajo permanente, continuo, de horadación, de debilitamiento y de producción de nuevos contenidos que las grandes estructuras culturales comunicacionales también están ejerciendo sobre la propia vida popular venezolana. Y por lo tanto, allí hay una necesidad y una responsabilidad y una obligación enorme que es seguir sosteniendo fuertemente ese apoyo cerrado, que es social, de clase, que en Venezuela supone que las clases medias, las clases altas, sean cerradamente anti-chavistas y los sectores populares sean chavistas. Pero también, esto me pareció notable, porque creo que es parte de lo que está sucediendo y de lo que tenemos que pensar. Es decir, son sociedades que no tienen resueltas una cantidad de cosas. Sociedades con núcleos durísimos, que en el caso venezolano tiene que ver con la doble condición de oportunidad y de tragedia, si ustedes me permiten decirlo así, que se sostiene en el interior de la renta petrolera. La renta petrolera es al mismo tiempo la posibilidad de Venezuela de avanzar en una distribución de la riqueza, pero es el talón de Aquiles de la propia sociedad venezolana, porque ha generado una serie de condiciones de debilidad, de dependencia, de ruptura de la imaginación creadora que plantea hoy serios problemas al gobierno venezolano. La idea de la sustitución de importaciones, de los procesos de industrialización. chocan contra una historia de prácticamente inexistencia de una cultura del trabajo asociada a la formación técnica. La tradición argentina, iniciada en los 30, profundizada con el primer peronismo y que recorrió gran parte de la historia de nuestro país y que fue en parte dinamitada en los 90, dejó un mundo social, popular, trabajador, como portador de una experticia, de un saber, de una capacidad de intervención sobre la esfera de la producción, que es algo no menor en cualquier proceso que intente avanzar en una sustitución de importaciones, en un fenómeno de industrialización, que es uno de los puntos centrales, si es que no se quiere ser deudor, de un tipo de renta que es parasitaria cuando genera condiciones de pasividad en el interior de esas mismas sociedades. Y la Argentina, que no tiene la equivalencia de Venezuela, hoy tiene un problema con esa otra renta extraordinaria que es la renta cerealera y particularmente la renta sojera, porque también tiende a generar sectores parasitarios, sectores acostumbrados a una rentabilidad enorme, a una rentabilidad enorme, que no están dispuestos a arriesgar nada porque ya esa rentabilidad está garantizada por esa renta extraordinaria. Este es un punto central, un desafío clave, un cuello de botella de los proyectos populares en América Latina. Pero lo otro, que también es fundamental, y me interesa hacer hincapié en esto, y la experiencia ahora ya no es solo la venezolana, sino que también es la ecuatoriana. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Ecuador y poder hacer una entrevista larga y muy interesante a Correa. Y en ese momento Correa acababa de refrendar su mandato presidencial con un porcentaje altísimo de votos. Pasó el 60% de los votos. Y sin embargo, en las últimas elecciones, bajó a menos del 40% de los votos. La diferencia entre la elección presidencial y las últimas elecciones fue mucho mayor incluso que la que tuvimos en Argentina en octubre del año pasado. Y créanme ustedes que las transformaciones que viene desarrollando el proyecto político de Correa en Ecuador son extraordinarias. Que incluso no hay de ninguna manera la ruptura, la estructura dicotómica que existe en Venezuela. Es una sociedad diferente a la ecuatoriana, con mayor diversificación, aunque tiene, por supuesto, como la mayor parte de los países de nuestro continente, una estructura primaria de su economía. Pero entre el discurso, la reforma de la constitución, las prácticas comunitarias, Ecuador ha sufrido una extraordinaria transformación. No hay una problemática de violencia urbana como la que tiene Venezuela. Ustedes saben, y aquellos que conocen Venezuela, saben que la violencia urbana, sobre todo carakenia, es histórica en Venezuela, es crónica, es terrible. Y se ha ido multiplicando y no solo está conectada por la disputa política que hoy puede haber, sino que viene de arrastre de décadas atrás y que tiene mucho que ver con el peso brutal de la renta petrolera que generó en Caracas, en el Gran Caracas, todo un mundo social siempre en estado de fragilidad, de debilidad y de aculturación. Eso no sucede en Ecuador. Tiene otra historia Ecuador. Ecuador ha sido el país de América Latina, por ejemplo, que más migrantes llevó a España. La mayor colectividad de latinoamericanos en España son ecuatorianos, muchos de los cuales han regresado al Ecuador. Tiene una realidad cultural, política, institucional diferente. Tiene incluso una personalidad como la de Correa, que tiene un carisma y una capacidad de transmisión muy grande, y no proviene, como el caso de Chávez, de toda la estructura de las fuerzas armadas, militares, que implicaban también, en el propio Chávez y en su relación con la sociedad y con el mundo no venezolano, toda una cuestión. O sea, quiero decir, Correa reúne todas las condiciones que uno podría imaginar para un gobernante democrático, formado en las universidades estadounidenses, católico practicante, etcétera, 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 con una clara conciencia de lo que significan los procesos de transformación política, social, cultural, institucional en la América Latina de hoy. Y sin embargo, hoy se encontró frente a una dificultad, una debilidad. Uno diría, ¿qué errores se han cometido ahí? Seguramente, y él se lo planteó a la fuerza política que lo sostiene, que ha habido errores y ha planteado inmediatamente también un cambio ministerial, porque recibe detrás de ese voto negativo una señal de que algo se ha hecho mal. Pero también hay que tomar en cuenta que independientemente de las debilidades, de las fallas, de las grietas que puedan existir en los proyectos democráticos populares, y todo lo que estoy diciendo de Ecuador y de Venezuela, no hace falta siquiera decirlo, que también lo estoy pensando en relación a la Argentina, está también vinculada esa fragilidad o esa debilidad a las condiciones contemporáneas de las democracias mediáticas en la Argentina y en el mundo. Si perdemos de vista esto, creo que va a ser muy poco lo que podamos entender. Cuando en algún momento se dijo una y otra vez, pero hace falta que vengan, no sé, a intelectuales españoles o brasileros, y que Página 12 le dedique dos páginas para que identifiquemos que lo principal, el núcleo central del neoliberalismo es cultural. Horacio lo escribió, Nicolás Casullo lo escribió 100 millones de veces. Y parece que siempre para escuchar lo que viene sucediendo en nuestro continente hay que escuchar a otros intelectuales. Y en carta abierta hemos nacido diciendo estas cosas. Que la cuestión cultural, la industria de la cultura, del espectáculo, los lenguajes mediáticos, que la revolución neoliberal, porque ha sido una revolución en el interior de la hegemonía capitalista, ha sido por supuesto estructural, económica, financiera. Guillermo más de una vez se ha detenido a analizar lo que significó la financiarización económica. Pero junto con eso, la transformación cultural, simbólica, la producción de nuevas subjetividades, ha modificado profundamente las construcciones históricas de nuestros lenguajes culturales, identitarios, corporales. Ha cambiado el mapa de la urbanidad, ha modificado el vínculo entre las personas, ha metido una cuña en mundos de solidaridad que estallaron en mil pedazos. Ha generado la fascinación también de un mecanismo cooptado por la gran ilusión neoliberal, que es el ascenso social, que termina siendo una paradoja trágica de los procesos populares. La movilidad social ascendente tiende a producir núcleos sociales que, nacidos de la pobreza, adquieren una identidad imaginaria de clase media, que las lanza inmediatamente a apoyar a aquellos que se han dedicado históricamente a destruirlas.